Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito con su amigo D1Nels En este día les traigo un diseño super, super, super bonito Pero a la vez es un diseño muy, es un video muy corto chicas Solamente les quise traer a compartir este video Y pues bueno, aquí va a haber un poquito de desenfoque aquí en el video Pero pues ustedes no se van a perder de nada Es solamente la aplicación de lo que es el acrílico de color Este color es un vino tinto y vamos a estar aplicándolo con un pincel número 8 Que es el número 12, perdón, que es con el que yo trabajo últimamente Es de la marca Believe, entonces pues ahí está el dato Y estamos trabajando en lo que es la mano de práctica esta de silicón Que pues a mí no me gusta mucho, pero pues es lo que hay Y tengo que practicar mientras dejo de descansar mis uñas Entonces pues ni modo, esto es lo que hay como les dije anteriormente Y pues aquí lo que estamos haciendo es aplicar unos acetatos Estos acetatos me los regaló una suscriptora de aquí del canal Ella se llama Karime, muchas gracias amiguita Karime Ya me llegó tu regalo y te doy muchas gracias Porque no tenías por qué haberme enviado nada Pero sin embargo muchas gracias por el regalo Me encantaron bastante Vamos a estar trabajando algunas mezclas con esa decoración Que ella me mandó y pues aquí los vamos a estar utilizando Como les digo yo siempre a mí me encanta Estar utilizando lo que me van regalando Y pues muchas gracias amiguita nuevamente Karime No sé si tenga canal de YouTube, si tienes canal amiga lo puedes poner debajo de este video en los comentarios Y pues apoyarlas chicos y chicas para pues que todos nos apoyemos aquí Muchas gracias nuevamente y pues aquí les sigo narrando lo que es el diseño En esta ocasión les estuve trayendo unas uñas en tipo francesas Pero con la decoración de acetatos Aquí como pueden ver está el desenfoque Solamente no me fijé muy bien chicas Es como la primera o segunda vez que utilizo lo que es esta manita en un video Y pues me tengo que ir acostumbrando Como pueden ver también el dedo anular lo hice Si tomé la, si tenía las tomas de como lo fuimos haciendo Pero la verdad si ustedes pueden apreciar aquí hay mucha luz en el video Entonces ya más adelantito se va a componer lo de la luz Puesto que me di cuenta pues no muy a tiempo Y pues no quise eliminar también muchas tomas Porque pues si no, no se hubiera hecho el video O sea pues no hubiera tenido nada de video De que explicación darles aquí lo que es la aplicación Aunque es un diseño muy básico Es un French como les dije Solamente estuvimos aplicando el vino tinto en el área de punta En las almendras pudieras haber realizado Las hice con el color almond de N.A Entonces pues ahí está el dato chicas Aquí discúlpenme pero voy a tratar de mejorar un momento Hacer las tomas con esta manita de práctica Porque pues la cámara está muy buena y todo Pero si me falló pues en lo de la posición de lo que son las tomas Pero como les digo más adelantito se va a ver un poquito mejor Espero que no se molesten Y que les guste de todos modos el resultado Al final del video pues lo van a estar viendo A mi me gustó bastante Si lo quieren recrear lo pueden recrear Me lo pueden compartir por Instagram Y pues que más les puedo decir Mis chicas están ya en este Ya si ya llegaron hasta este punto del video Hasta estos minutitos que llevamos aquí en el video Pues los invito a que se suscriban a este canal Y le den un clip a la campanita Para que les manden las notificaciones De cada vez que yo subo un video Aquí como pueden ver ya las tomas Se ven un poquito mejorcito Ya no es tanta luz Ya pueden ustedes ver que ya limamos Ya decoramos la uña del dedo meñique Y pues aquí vamos a estar decorando La uña del dedo medio Y la uña del dedo índice Esta mano que tengo yo Solamente tiene cuatro dedos Del meñique al índice Entonces pues ni como ponerles el dedo pulgar Porque pues no lo tiene Es una manita que nomás traían esos cuatro dedos Y pues que bueno que no compre la otra Que estaba más cara Porque después no, no chicas No se que hubiera hecho la verdad Este es un gasto innecesario Y yo les aconsejo a ustedes Que si ustedes pueden comprarse La manita de Prohand La de Organic O la de Fantasy Neos Comprensela chicas Porque la verdad Este pues yo creo que se practica mejor Con aquella manita Pero pues yo ya la tengo Y tengo que subir videos O tengo que hacer Prácticas en ella Hasta que se desgarre Que ya no falta mucho Pero pues Ni modo ahí está Ahí está lo que vamos a estar viendo Los diseños Los diseños en si están bonitos Este esperando que a ustedes les guste Y les agrade Si así es Denle un like a este video Compártanlo en sus redes sociales Para que más gente llegue a este canal Y pues dejen sus comentarios Que tal les pareció Yo sé que me van a llover Los comentarios De que no se veía mucho Que la luz Y que todo esto Pero por eso les estoy diciendo Aquí en el video Porque yo sé que pues Tenía mucha luz en unas partes Un desenfoque en otro Y vean este dedito Que es el dedo meñique Si el dedo meñique Ya tiene una fractura Este dedo Vean como se ve la uña Ahorita más adelante La voy a arreglar Para tomar la foto Y el Y como se dice Y pues para darle La toma del resultado final Que ya se acerca Pero la verdad No chicas Esta manita No se la super No se la recomiendo Para nada Es una cosa de las que No volvería a comprar jamás No gastaría mi dinero en esto Pero pues ya está aquí Y la vamos a seguir utilizando Hasta que de las últimas Y bueno Y aquí más adelante Les voy a enseñar El resultado final Esperando que les agrade bastante Recuerden que Siempre hay que comentar Dejar su like Para sentir el apoyo de ustedes Y ese es el resultado final Vean que bonitas se ven Ya arreglé Lo que es El dedito del meñique Y pues así es como Terminó este resultado De estas uñas La verdad me gustó bastante Es una decoración Que se anda usando mucho El acetato Las cositas encapsuladas Irredicentes Y todo eso Y pues muchas gracias Amiguita Karime Por este hermoso regalo Te deseo Te mando mil bendiciones Y pues chicas Ya se va a terminar Este videito Este diseñito Y pues ahí Esperando que les haya gustado Y que les haya dado de perdida Una idea más Para ustedes Recrearlo O para ustedes Hacerse sus uñitas Y pues Este Que más les puedo decir A mi me gustó el resultado Este Esperando que también ustedes Y pues Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez